¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hay que Ver. Buenas tardes chicos, chiques, ¿cómo andan? Bueno, arrancamos de una forma muy peculiar porque el tema de Ivana Nadal y esta posible incursión en una secta abrió una puerta ayer en nuestro programa sin darnos cuenta, sin quererlo y sin buscarlo. Claro, yo ayer escuchando a Pablo Salún, que repito y se lo dije ayer en el programa, algunas cosas estoy de acuerdo, otras con las que dice no, respeto su opinión, cuando me está el yoga y me está algunas cosas que yo claramente no comparto, pero en un momento así deslizó Patricia Sosa. Dijo así como diciendo, Patricia Sosa, que ve extraterrestres. Los ovnis. Los ovnis. Estiró así como diciendo, está mal del bocho, como diciendo otra, otra loca, ¿no? Por lo menos entendió eso. Sí. Oscar Mediavilla, el cual es fanático mío, fanático mío, no sé de qué se ríen atrás, pero es así, él estaba viendo el programa. Sí. Indignadísimo con el comentario de Pablo Salún. Que se prepare. Es así que a la noche lo fuimos a buscar y dijo, pero de todo. Y se suma Moria también, porque también Moria empieza a discutir con Nacha por este tema de imposición de manos. De las manos chantas. No, será un despelote con el tema de las sectas, con el tema de Ivana Nadal, con esta cosa de que Ivana Nadal está más zen, según Pablo Salún, está captada o cooptada por una secta, porque todo lo que dice tiene que ver con los lineamientos de una posible secta. Y bueno, y se armó un despelote terrible. Así que tenemos nota. Preparen, apunten, escuchen lo que dice el señor Oscar Mediavilla sobre Pablo Salún, porque obviamente le tocaban a la mujer, le tocaban a Patricia Sosa. Yo lo dejé pasar porque también estábamos cortos de tiempo, porque si no nos íbamos de tema, estaba hablando del yoga. La verdad que nos íbamos de tema. La cuestión es que se metió con Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, como buen caballero y buen marido que es, salió a defenderla y dice esto. Empecé a ser vegetariana hace como 25 años, cuando tuve un avistaje. Un avistaje de naves, así grande. Las mal llamadas sectas, que son organizaciones coercitivas, se pueden camuflar detrás de un montón de actividades. Yo iba con una guía contactada. A las dos de la mañana, unas luces nos empezaron a seguir. Luces, no eran platos voladores. Luces. Luces, luces diferentes y sobre la copa de los árboles. Entonces nosotros mirábamos así, no sabíamos qué era. Ella dijo, son naves sutiles, tripuladas. Lo que uno tiene que saber es que lo que hacen es, primero, acogerte, darte una nueva familia, poner a tu familia real en un segundo o tercer plano, decirte que ellos no quieren que vos evoluciones, que vos seas feliz. Te van a decir que ellos tienen el camino de iluminación, que ellos tienen la verdad. Ella decía mantras y decía, pedía que estas hermanas vinieron a hacer contacto, pedía que se hagan presentes. Me dice, me están diciendo si querés cantar. Te van a decir que lo que necesitar es cambiar la dieta, porque esa dieta que estás llevando a cabo no te permite conectar con el más allá, que no te permite conectar, como dijo Patricia Sosa, con los extraterrestres, que no te permite conectar, como dijo Patricia Sosa, con los extraterrestres. Que se ilumine algo porque nos vamos a caer. Inmediatamente se posó una nave al final del camino y se iluminó. Entonces la señora, la contactada, me dice, debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía. Lo que ellos generan es que vos no consumas proteínas, sino que consumas alimentos ricos para que vos estés empobrecido mentalmente. Entonces ellos lo que hacen es que utilizan estas técnicas de persuasión coercitiva, que son técnicas de control mental. Nos invita un asado. Yo ni bolilla lo que me había dicho la señora. Yo me hice un asado. No pude. No pudiste comerlo. ¿En serio? No pude. No pude. Era... No es... No quiero, ¿eh? No. No, no era... No me gustó. No pude. Lo que hacen es bajarte y lo que hacen en general es producirte un desequilibrio hormonal que realmente te daña. Patricia no está en ninguna secta. Ya, no hay nada para más. Y para que no se ni quién es... No hay un lugar donde se encuentra la gente. No van a ningún lugar en especial. Hay gente que es más espiritual que otra. Hay unos que son muy terrenales, hay otros que son más espirituales y cada uno hace su juego. Pero que yo sepa y conociendo a la Patricia de más de, no sé, de 50.000 años, te quiero decir... No pertenece a ninguna secta. Es católica y reza mucho, medita mucho. Lejos está de cualquier secta. Patricia, ¿qué secta te puede invitar? Bueno. Más que decirte, hablarte de buena onda, hablarte de... ¿Qué semilla plantamos hoy? Si plantamos una semilla de bondad, mañana cosecharemos bondad. ¿Viste qué plantamos hoy? ¿Eso es una secta? Dejate de joder. Él fue al Chaco a asistir a todos los pibes del Chaco durante seis años, a poner ocho molinos en el Chaco. ¿Qué secta? Ya está. Vamos a otro tema, dale, que no me interesa. Bueno, enojado, enojado. Y fuera del aire estaba mucho más enojado. Sí, en la nota uno trata de ser un poco más diplomático. Y te contenés en la nota. ¿Por qué? Estaba enojado. Sí, no podía entender cómo nosotros le íbamos a preguntar ese tema, porque dice, ustedes la conocen a Patricia, saben que Patricia no está en nada de todo eso. Es real, obviamente. Ah, sí, sí. Lo que sí, sé que Patricia con un grupo de amigas, que ella lo cuenta siempre, que son las elegidas. Julia Senko. Ella las llevó al Urizo Orko a hacer el avistaje, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo máximo que sabemos de Patricia, además de ayudar a un montón, mucho tiempo. No, lo que hizo el Chaco. En el Chaco, a mucha gente. Lo que hizo el Chaco fue maravilloso. Recién Oscar decía que hay gente más espiritual y gente más terrenal. Justamente, Patricia es muy espiritual y esto va por mi cuenta. Oscar es muy terrenal. De hecho, cuando cuenta las anécdotas, al principio, cuando contaba las anécdotas, Patricia, de todo esto, los avistajes, vos tenías que ver la actitud de Oscar. Porque Oscar, viste, vos lo preguntás a Oscar y decís, ¿y Oscar qué? Y decís, yo no mirá. Porque tiene que ver también con una conexión con Montesentivo. O sea, si vos sos escéptico y vas al Unitorco, es decir, va, a ver, ¿dónde están los marcianos? A ver, ¿a dónde están? No, no te van a aparecer. No, tiene que ver con creer también. Tiene que ver con creer y con una cuestión espiritual. No tiene que ver con que vas a ver a ET o la operación que hizo Chiche Gelbun en este canal. ¿Te acuerdas el marcianismo ese que operó? Digo, no es, eso no lo vas a ver. Ella está hablando de luces, de cosas que pasan por adentro. Por lo menos lo que interpreto yo, que dice Patricia, que tuve la suerte de escucharla hablar de esto muchas veces. Incluso cuando nos juntamos a comer, le pedimos que nos cuente estas cosas. Porque creo o no, no lo sé, me gusta escucharlas. Porque lo cuenta Patricia de una forma que lo hace creíble. Lo hace creíble. Que no se malinterprete. No estoy diciendo que ella está mintiendo y hace creíble un relato porque cómo lo cuenta. Es que lo cuenta desde el corazón. No lo está contando. O por lo menos lo que siento yo. De otro lado, a los jóvenes y yo no le creo nada a Patricia. Y están todos sus hechos. No tienen todos por qué creerle. Lo interesante acá, perdón, es lo del Oscar. Porque Oscar no cree en esto. Y la respeta. Y la banca a full con sus creencias. Y no es que le dice, vos estás loca. No, no, yo no veo nada. Es respetuoso. Es respetuoso. No, yo lo que quería decir es que tampoco es cuestión de meter todo en la misma bolsa. Eso es lo que tenemos que poner ahí el foco. Porque no estamos diciendo que no existen las sectas. De hecho, lo que le pasó a la familia de Salume es una realidad. Hay sectas, hay cooptación de personas. Pero después hay gente que es muy espiritual, que tiene experiencias energéticas y las vive. Hay otra gente que dice haber visto ovnis, haber visto extraterrestres. Sí, o la Virgen María. O la Virgen María. Y no quiere decir que estén cooptados por ninguna secta. Bueno, de hecho, con lo del yoga, me escribió mucho la niña Astucci, que es una amiga que es profesora de yoga, que indignada. Dice, ¿cómo va a decir que usted? Porque ella es con su trabajo. Ella hace las posiciones de yoga. El yoga tiene sus, iba a decir clientas, pero se dice... Sus alumnas. Sus alumnas, eso. Alumnas que van contentas, salen contentos, salen más renovados. Sí, les hace bien. Por eso se hace bien. Porque le digo, parece que estamos mezclando una cosa, es una secta donde violan gente, matan, le sacan todo, le sacan tu patrimonio, que eso es gravísimo. Y obviamente no lo hablamos. Estamos en contra de una persona que hace yoga, que mezclaba, me decía que no, bueno, pero el yoga tiene que estar hecho por gente que sabe. Mirá, si haces una posición, te desgarra. Bueno, te puede pasar de acá, subiendo la escalera. Claro. Es un gimnasio, yo qué sé yo. Sí. No, no. Uy, apareció Denise de repente. Ahí está. Como una aparición, apareció un plato volador, apareció un extraterrestre, mirá, toda dorada. Es un extraterrestre. Soy la Virgen María. De Virgen. Escuchá. Cinco hijos. Bueno. Ah, tiene cuatro hijos. Cuatro hijos, no podés ser Virgen, tenés cuatro hijos. Ya me sumaste uno más, ¿no? Sí, por eso, no, no. Porque Campi es un hijo más, por eso. Es uno más. Bueno, contame, ¿qué opinás de todo esto? Opino lo mismo, que me parece que el límite también, por la historia de Pablo, él hay un montón de cosas a las que está más sensible y mucho más atento. Claro. Pero que obviamente, hay gente, es como ayer la nombró Patricia Sosa, que ha tenido, digamos, ha visto, OVNI se ha tenido y sin embargo yo no creo que esté ni captada ni cooptada por ninguna secta ni nada. Son creencias también que cada uno tiene y hace su vida normal y elige vivir de determinada manera. Sí, y además... Lo que sí entiendo es lo de Pablo. Y además, Denise, nosotros hemos compartido muchas cenas con Patricia. Está más alerta. Sí, José. Nunca te dice, che, vengan acá, los voy a llevar a un lugar donde vamos a hablar de esto. Fíjense, porque tengo un grupo los martes donde nos juntamos a hablar, nunca nos dijo nada. Ella no lo hace, o por lo menos yo no lo sé. A lo mejor lo hace y yo no lo sé. O sea, ella claramente está hablando de una cuestión espiritual que le hizo muy bien. Ella le cambió la vida lo que le pasó con la gente del Chaco. Cuando ella cuenta la anécdota de cómo se vinculó con el Chaco, cada nota que yo le hago, se lo hago contar, porque es realmente maravilloso cómo lo cuenta, cómo se conectó con esa gente del Chaco, que a esa gente le salvó la vida. Eso le cambió la vida a ella. Ella se volvió más espiritual, creo, a lo mejor me dice, no, negro, yo era espiritual hace rato. Acá se me hizo más popular, pero yo lo tenía antes. Yo creo que el cambio fue a raíz de esa conexión con la gente del Chaco. ¿O no? Sí, yo creo lo mismo. Siempre fue espiritual y todo, y además también esto de la casa que tiene en Córdoba y esto de estar más en contacto con... Empezó a meditar un montón, tuvo esta especie de encuentro que ve ovnis a veces allá en el uritorco, entonces me parece que son cosas que te pasan y que no necesariamente perteneces a nada extraño, simplemente o son creencias también, sino pensar en alguien rezando un rosario arrodillado también es tener la cabeza mal o no comer carne los viernes, como cada religión tiene sus rituales, sino entonces nadie tiene que creer en nada más que en los médicos y en los abogados, pero yo sí entiendo lo que dice Pablo, que el límite no está bien ni legalmente, porque hay toda una parte ahí que está turbia, ni legalmente y además agarran gente vulnerable, entonces él está como muy alerta, te lleva al extremo para que vos estés más alerta. Claro, claro, claro. Igual a mí me encanta hablar con Pablo, Pablo Salúme es muy didáctico, está bien lo que explica y aparte hay que escucharlo porque le pasó, no es que habla porque le contó el hermano, el cuñado, el tío de un peluquero que justo pasó, no, le pasa, no le pasó. Y de hecho le cuesta hablar mucho de su historia, porque hoy él publica un tuit diciendo que nosotros lo convocamos hoy para seguir hablando del tema y como que lo moviliza mucho. Sí, no, no quiere. Y no quiere. De hecho estaba invitado y... Viste que yo ayer intentaba que él me cuente cómo se había dado cuenta y como que me evadía un poquito la pregunta y obviamente es entendible porque es su historia. Y de la hermana no te quiso hablar, Gaby, también. No, 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 incluso se le empieza a hacer un nudo en la garganta, no puede hablar, por eso yo respeto muchísimo lo de Pablo, no es esto, estar en contra de él, sí, marcar algunas cosas que en lo personal a mí no me, no logro tener empatía, como por ejemplo lo del yoga, pero lo escucho y está bien. No, pero además dijo que hace 30 años que está con esta lucha, que es un montón, desde los 12 años. Chicos, debe ser fuerte, piensen que fuera de joda, él estaba en una secta junto con la madre, junto, no sé si el padre, perdón, o la hermana, él logró salir y ellos siguen en una secta, pero en la secta propiamente dicha, donde no salís, donde había abusos, lo obligaban a trabajar. Estaría bueno también que cuente cómo hizo para salir, ¿no? Sí, pero no quiere, no quiere y hay que respetar. Él contiene, perdón, que con 8 años o con 9 años se animó a escaparse, él cuenta que quedó solo en la calle porque su familia no se quiso escapar con él y que se escapó a los 9 años, pobrecito, y dejó a toda su familia ahí adentro y que no los volvió a ver. Imagínate, imagínate a los 9 años con eso. O sea que es una historia muy dura. Sí, pasa, José, un poco lo que a mí me enoja de Ivana Nadal, ¿no? También, cuando uno dice, uno no puede hablar tan suelto de cuerpo de la muerte de un hijo o de la violación de un bebé cuando no te pasó. Pero, con Pablo yo siento lo mismo, es poco lo que podemos decir porque cuando te pasa es infierno y es difícil de entender, es tan complejo y tan terrible que es difícil. Sí, porque hablamos ayer de las libertades individuales y me parece que lo que lo saca Pablo es que a veces la gente cree que elige, pero en realidad está condicionada, ¿no? Claro. Entonces, ahí es la captación. Se llama marketing también eso. Sí. En el marketing uno piensa... También te pasa. Bueno, el ABC, el marketing es hacerte creer que vos necesitás algo que no necesitás, para venderte algo que vos no necesitás. Es el marketing puro, es el capitalismo, chicos. Capitalismo está todo el tiempo vendiéndote cosas, cosas, cosas que vos necesitás. Y nos dimos cuenta en esta cuarentena, ahora ya no hay más cuarentena. Pero ahí está el límite. Pero los primeros días nos dimos cuenta. Porque vos te compres algo, perdón, es legal, lo que hacen las sectas es te convencen de que vos necesitás eso y te llevan a hacer aberraciones. Claro. Claro, por eso el capitalismo es bueno. De última te tomaste una bebida. Te hacen perder todo. Que no querías comprar. Arrancan con aislarte de tus seres queridos, de tus amigos, y después van por el tema económico también, hay gente que pierde absolutamente todo, se quedan sin casa, sin auto, sin trabajo. Como la denuncia del pastor Jiménez que hizo pago. Le dan la vida a estar en esas quintas o en esas fundaciones donde supuestamente ayudan gente. Hay diferentes tipos de sectas, no vamos a poner todas en un mismo, porque no sé cómo es el funcionamiento, pero sé que hay muchas que hacen trabajos solidarios, por ejemplo, entonces te hacen dar todo lo que vos tenés para supuestamente ayudar a otras personas. Claro, si vos das 10 pesos y en realidad solidaridad, ponen 3, 7 se lo quedan ellos. Exacto. Claro, por eso él habla del estado de vulnerabilidad. ¿Qué bien te salió? Que captan... Bien, te salió bien. Vulnerabilidad, que te captan cuando estás mal justamente, porque te hacen creer que te están ayudando y no te están ayudando. Por eso es que en época de crisis, las sectas, no es casualidad que el pastor Jiménez se hizo viral también hace unos meses, lo tocamos acá el tema, cuando él, después lo desmintió, dice que no fue así, aprovechó este problema que teníamos, esta crisis que estamos teniendo económica, social, empezó a vender el agua bendecida que te curaba el COVID. Después él dijo que no, que era agua de... Sí, que era alcohol en gel bendecido. Ah, el alcohol en gel bendecido, sí. Pero él después dijo que era agua de coco, de que era agua, de que sé, de lo otro. Después él habló acá, tuvo su descargo, pero se armó todo un despelote, porque él vendía creo que mil pesos el frasquito de alcohol en gel que te curaba el COVID, una cosa rarísima. Por eso en época de crisis aparecen algunos oportunistas cuando más vulnerables estás, cuando no sabes qué va a pasar con tu vida. Sí, de dónde agarrarte, aprovechan. Claro, cuando la incertidumbre, cuando está la incertidumbre, te voltean de todos lados. Vamos, tenemos un informe, hay un montón de famosos que se han volcado a la espiritualidad. Recién ayer veíamos a Ivana Nadal, que fue, digamos, el disparador para abordar este tema. Pero a lo largo de nuestra farándula, a lo largo del tiempo, muchos famosos, famosas y famoses han incursionado en el tema de la espiritualidad y las sectas. Mirá. Un pastor me va a ungir con alcohol en gel, con alcohol en gel, con nardo puro. ¿Qué voy a poner en tu mano? Al con el gel, con nardo puro. Pero vos estuviste en un momento en una secta Umbanda, ¿es así? Sí, llegamos a la curandera, caracoles, yemanjá, y la mar en coche, y ahí yo me encuentro con el Umbanda. Mi mamá creía que esa curandera Umbanda le iba a devolver la tenencia del hijo. Es más, duró hasta que recuperó la tenencia, la tenencia la recuperó, mi papá un día decidió que yo volviera con mi mamá. Bueno, el mandala o telar de mujeres es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años en distintas partes del mundo. La persona que es agua recibe ocho regalos de 1.440 dólares. Vos vas a seguir subiendo en el mandala al mes cuando te consagrás y terminás tu rol de agua, te llevas 11.000 y pico. Al mes, un mes después, todas las que fueron tus fuegas cuando vos fuiste agua, que guardan uno de los ocho regalos que reciben, te lo devuelven, y ese momento es el primer reciclaje en donde recibís 10.000 dólares más. Y un mes después, las fuegas de tus fuegas te van a dar, te van a hacer llegar 10.000 dólares más. Yo si querés te puedo ayudar. Ah, sí. ¿Qué sos? Ah, yo soy Pai Umbanda. A ver, ¿cómo te lo vas a hacer? No, tenés que venir, tenés que pagarme, etcétera, etcétera, y fui. Y aparece un chabón, Luis, el del Bingo, pero era el Pai Luis. Capadera, fondo rojo, coso, caminaba todo, ¿viste? Saca una paloma, nada, rrrr, 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 saca un cuchillo. No, no, no. Sangre de paloma. Carri, ¿viste la película Carri? Iónica Ojeda, la que se atiende, por llamar de alguna manera, o es cliente de este Pai Umbanda para distintas. Lo promociona también. Claro, lo promociona, obviamente, por supuesto, saca fotos, como estamos viendo ahí. Está Diedito Fernando, también no sé si le va a causar gracia a Maradona. Le cuenta la mujer que tenía problemas con esa persona. ¿Qué le dice este Pai? Que esa persona en 48 horas no te va a molestar más. ¿Qué pasó exactamente 48 horas después? Bueno, al ex marido de la mujer le agarró una CV. Estaba atravesando como una especie de transformación. También sentía que el pelo tenía como mucho karma. Estaba viviendo como mucho en la espiritualidad en esa época. Y sentía que tenía como que despojarme de todo eso y volver a lazar. Y empezamos a hablar de Jesús, me empezó a contar un poco la historia de Jesús. Empecé a leer el libro de Jesús, que yo como judía no sabía de qué se trataba. Y bueno, ahí me enamoré. Me encanta Jesús, quiero seguir su camino. Viví como una especie de conversión. Hice una catequesis para adultos. Les vamos a mostrar a la nueva Calurribero. Nuevo nombre y nuevo look. Vamos a verla. Ella vive en Brooklyn desde hace un tiempo. Y ahora es Dignity o Dignidad. Puso un hashtag que dice Call Me Dignity. Ella, ustedes saben, es catamarqueña, se llama Carla Soledad. Pero ahora no solo cambió de look, sino también cambia de actitud, cambia la esencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, estar bien consigo misma. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. Buscarse, encontrarse, reconocerse y quererse. Ella ha sido protagonista de grandes e importantes cambios en estos últimos tiempos. Y ahora este último broche, como siempre hermosa. Y ahora Dignity. Bueno, ahí teníamos el escándalo con los famosos y las sectas. Pensación, lo acordamos de Iván Nadal, que venía muy ascendente y de repente lo que le pasó con esto de las fotos que le aparecieron, se le terminó el contrato en Terefe. No quiero hacer puntual muchos más, pero tengo un montón de ejemplos, si ustedes revisan, hay muchos ejemplos que ha pasado. Sí, es lo que contó Jimena Cirulnik, que en un momento se volcó por la religión y muchos confundieron con que estaba en una secta. Ella pensaba que mi pelo tenía karma, se rapó y todos pensaban. Ella le contó que se alejó un poco de su familia y sus amigos y por eso se juntaron. ¿Sabes lo que en un garaje chocó un auto, incendió un auto? Se le prendió fuego a un auto. Pero ahora lo reconoce como una época en la que no estuvo bien. Claro, pero ella dijo que fue como algo religioso que le agarró de donde aferrarse y no tenía nada que ver con una secta, si bien ella le agarró como todo un delirio místico. Sí, y muchas veces a partir de las crisis, ¿no? Uno empieza en una búsqueda, muchas veces espiritual, otras veces religiosa y no se pasan esas cosas. Realmente por las crisis. Perdón que interrumpa, tenemos una información de último momento. Denisse, que nos involucra acá a todos los trabajadores del canal, acaban de darle positivo de COVID a Maju Lozano. Es muy probable que nosotros entonces tengamos que estirar un poco más el programa. Estamos viendo, porque claramente se acaba de enterar, le acaba de dar positivo el COVID a nuestra compañera que hace todas las tardes, acá por la pantalla del 9, 17, 40, todos los días. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Pero esto tiene que ver claramente con que no vamos a empezar a decir... Ya lo había tenido, ¿te acordás, José? Ya había tenido los anticuerpos. Claro, pero a lo que voy es que tiene que ver con... ¿Había tenido Maju? No, no había tenido. No, no había tenido. Maju. No, no, tuvo síntomas, pero le dio negativo. Sí, se fue a una guardia y le dio que tenía los anticuerpos. No, había tenido los anticuerpos y cuando le hizo paro le dio negativo. Entonces ella dijo, se ve que lo tuve sin síntomas. Pero, o sea, ¿se había hecho el de sangre y le dio positivo? Claro, el de anticuerpos, le dio positivo y el hisopado negativo. Bueno, la cuestión es que tiene que ver claramente, y vuelvo, no es que vamos a buscar quién contagió a quién porque no nos interesa y es imposible saberlo. Pero tiene que ver qué pasó, son todos compañeros de La Cien. Estamos hablando de Guido Casca, que trabaja en La Cien, o sea, de Santiago del Moro, de Marcela Tauro, de Májulo Sano, de Caterin Fulop. Son todos compañeros de La Cien, de dos programas distintos que van uno a traer. De 6 a 9 va Santiago del Moro, donde trabaja Májulo Sano, y después de 9 a 12, o de 9 a 1, no sé, o de 10 a 1, está Guido Casca, que trabaja con Caterin Fulop y con Marcela Tauro. O sea, que tiene que ver que ahí fue el contagio. De hecho, acá en el canal, para que se queden tranquilos también todos los que nos están mirando, nuestros familiares, todos, nosotros no compartimos estudio. El estudio de Maju es otro, la técnica es otra, nosotros no tenemos contacto. Porque justamente lo que hizo el canal es justamente hacer todos estos compartimientos estancados para que si alguno se contagie, no afecte a toda la programación. Sí, Maju ayer salió desde la casa, haciendo el programa porque se había hecho el hisopado y hizo el programa desde la casa. Ya ni siquiera compartimos el cambio de horario. Claro, porque antes teníamos el cambio de horario, nosotros el año pasado... Nos cruzábamos por ahí entre, claro, entre un programa y otro. El mismo estudio, que era el mismo estudio, claro. El mismo estudio aparte, usábamos el mismo estudio. Bueno, y nosotros al extremo hasta dividimos el equipo. Por eso, nosotros hasta dividimos el equipo, nosotros este programa dividió el equipo. La cuestión es que acaba de contarnos el gerente de programación, el gerente de producción del canal, que Maju Lozano claramente hoy no va a venir, claramente. Así que están viendo cómo van a estructurar el programa. Porque claro, al estar Maju con COVID, tenemos que ver qué pasa con los más cercanos. Claro, con los compañeros. Con los compañeros. Así que están viendo el protocolo. Los compañeros también. Claro, por eso, no solo los compañeros, sino los técnicos. Es todo un proceso que tiene que empezar el canal a ver qué hace. La cuestión es que está bien, está sin síntomas. Sí, yo la vi ayer. Ella estaba saliendo hace dos días desde su casa. Ah, bueno. Ahora vamos a ver si nos podemos comunicar, aunque sea telefónicamente con ella. Estaba desde su casa y estaba, lo más bien, estaba viendo que estaban en una churrería, casualmente. O sea, se veía animada, no la veía así como con fiebre ni nada. Pero bueno, ahora le voy a mandar un mensaje a ver si puede salir por teléfono y quiere... Sí, sí, claro. Obviamente estamos preocupados para saber cómo está. Por supuesto. Claramente está bien por lo que está diciendo Gaby. Su hijo ya tuvo, me parece, ¿no, chicos? No, el ex marido había tenido y en un momento, sí. Sí, su hijo, algo con su hijo, sí, es verdad, Denise, lo que contás. Porque estaba con el ex marido. Que estaba con el ex marido y que ella lo tenía que ver... Desde la calle. Desde la calle, un vidrio. Ahora le vamos a contar, le pregunto y si sale al aire le preguntamos bien. Ahora, ¿cuánta carga viral en la radio, no? De haber sido fuerte el que... ¿Cuánta carga viral? ¿El que lo trajo el virus? Sí, 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 carga viral. Muchos contagios. Porque aparte de acá, tiene que ver también... Sí, y para mí la radio también es más chiquita, ¿no? Acá hay más espacio. Sí, bueno, pero yo te digo porque yo trabajo en radio, hago radio y actualmente hice los protocolos. De hecho, en nuestro programa de radio, no solo el que estoy yo, sino toda la programación, en mi programa personal, particularmente, somos cuatro los que trabajamos. El conductor y tres colaboradores más. A raíz de la pandemia, empezamos a venir a dos y dos salen por teléfono. Cosa de que yo estoy una punta de la mesa y mi otro compañero, que es rotativo, están a más de dos metros y encima con un vidrio en el medio. Claro, más espacio. Y nosotros... Y se desinfecta todo. En la radio, por eso, yo desconozco si ellos hacen pase. Yo la verdad que no escucho la radio, porque yo escucho la que trabajo yo, claramente. No quiero decir nada, pero la que hago yo, pero digo, el cambio, nosotros no hacemos transición y cada vez que termina un programa, vienen los de técnica, sacan el capuchón, que es donde uno más escupe y obviamente ponen otro que viene desinfectado, eso a los dos micrófonos que se están usando, y limpian no solo la mesa, sino que también las manijas de las... Mejor dicho, los apoyabrazos del asiento, el asiento. Eso es lo que pasa en nuestra radio, en pop. Yo supongo que en la 100 debe pasar lo mismo, pero me llama la atención porque si se contagian de dos programas distintos, porque a nosotros nos pasó también, se contagió un productor del programa de Diego Corol, y sin embargo los demás programas no se contagió nadie porque estaba separado. Me llama la atención esto, sin buscar ninguna culpabilidad, chicos. Bueno, pero a veces pasa que comparten producción. Por eso, no vamos a buscar nada. Lo que pasa es que Marcela Tauro está en los dos también, me parece. Ah, ah, desconozco, desconozco, no, no sé, no sé. Sé que uno lo conduce Guido y otro lo conduce Santiago, que los dos dio positivo, que Catherine Fullop trabaja con Guido o con Santiago, y que Marcela Tauro trabaja con Guido. No, con Santiago. Así que no sé cómo habrá sido. Pero la cuestión es que Marcela Tauro... Del Moro también, Marcela Tauro, llega en el horario del cambio. Entonces agarra un ratito del Moro y después se queda con Guido. Y la bunda está con Guido. Ah, la bunda, pero mira la bunda también. Claro. Hay una partecita un poquito compartida. Claro, la bunda también está en esa radio. La bunda está con Guido, Maju, Catherine Fullop están con Del Moro. Por eso, estamos hablando que los de COVID que estamos diciendo son de la misma radio. Dos puntos, volvemos a decirlo. Maju Lozano, que nos acabamos de enterar, Santiago del Moro, Guido Casca, Lagunda, Marcela Tauro y Catherine Fullop. Son los que, no sé si de producción habrá alguno más. ¿Habrá cefado la costa? Sí, 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 tuiteó que le dio negativo. Ah, por suerte. Tuiteó que le dio negativo. Por lo menos lo tuiteó hace dos días, viste, que se lo trae enseguida. Porque ella trabaja también en ese equipo. Claro, claro, claro. Reemplazando a Lizzy. Claro. No reemplazando a nadie, si estaba con Lizzy también ella. Bueno. No, no, reemplazé, ¿por qué? Porque ya le querés buscar un internet. Claro, quedó ella. En realidad la reemplaza Lizzy Caterine Fullop. Claro. Porque la costa estaba cuando estaba Lizzy. Estaban las dos. Claro, ocupó ese lugar. Ay, cómo le dio bronca que lo contradice. Ay, cómo le dio bronca. Estaba pensando. Ay, qué bronca le dio. Para, venían muy bien. Qué bronca le dio, porque encima tengo razón. Vos sabés que venía peor cuando estaba del otro lado. Desde que se sentó venían muy bien. No, 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 esa fe, qué bronca le dio. Ah, no, de Lizzy, estás prendiendo una cara de odio, de bronca. No, que se pelé. No, pero le tengo que corregir, digo. En el corte vamos a hablar. ¿Cómo, cómo? En el corte vamos a hablar. Sos el conductor. Podés hablar ahora, si querés, ¿eh? No, hombre, en el corte. Hoy. Es muy difícil tener al productor y al panelista. Es muy difícil, es muy difícil, pero bueno. Bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. Le mandamos un beso. Y encima malo, o sea, es más malo que una araña. Ah, olvídate, ¿no? Se juntaron dos malos, dos malos en uno. De productor y de panelista. No, 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 no pego una yo. Volvemos al tema, le mandamos un beso enorme a Maju, vamos a ver si podemos hablar con ella. Vamos a ver. Pero bueno, volvemos al tema de Ivana Nadal, porque fuimos a buscar, dijimos, ¿qué pasa con Ivana Nadal? Está muy espiritual, pero ¿cómo era antes? Porque yo me la acuerdo en escape perfecto. Era re divertida. Muy divertida. Con otro tono de voz, una conductora, pero arriba. No, la veíamos así, sin embargo, algo pasó. Así era Ivana Nadal antes del sectazo. A ver. Y yo estoy feliz, contento, por tener de compañera a la Moracha Perfecta, Ivana Nadal. ¡Vamos, Ivana Nadal! ¡Vamos, sí! ¡Y salte, y salte, y salte! ¡Hola, muy bien! Mirá con los tacos que entré corriendo, ¿eh? ¡Empencionante! ¡Ah, muy bien! Yo me caigo, pero me rompo los días. ¡No, por favor! Bueno, ¿estás lista para jugar? ¡Vamos, que se puede! ¡Escimos! ¡Dale! ¡Váyame allá! ¿Estás lista para jugar y ganar? ¡Sí, claro! ¡Chino, dale! ¡Escimos! ¡Vamos todavía! ¡Ah, no! Bienvenidos a un nuevo programa de Top & Go, pero qué reisuería estás, Ivana. ¿O no vas sola? Ivana, no, la duquesa de, no sé, estás muy linda. ¡Ay, pero muchas gracias! Muy linda. ¿Cómo te llevás con la fama? Bueno, no me llevo muy bien con el tema de la fama. me gusta el reconocimiento por un buen laburo pero me parece que... ¿Qué pasó? ¿Dónde lo sacaron? En la mejor parte Sí, eran pareja Sí, eran novios ¿Dónde lo sacaron? Señor director Señora directora Ah, es verdad, señora directora Ah, estamos en el aire ¿Estamos en el aire, señora directora? Como dice Susana Bueno, ahí veíamos, si yo hago una encuesta en Twitter o en Instagram o en cualquier red social ¿Qué iban a dar prefieren más? Creo que gana por goleada la anterior, ¿no? Sí, sobre todo por el contenido de esta nueva versión Sobre todo, ¿no? Me parece Y aparte yo estaba mirando Tiene 2.600.000 seguidores en Twitter Sí Es un montón 2.600.000 personas que escuchan la barrabasada que está diciendo ahora Ahora está en posoperatorio porque se operó Viste que tenía Se iba a operar las prótesis Porque tenía un problemita de encapsulamiento o algo así Contó Así que dijo que salió bien de la operación Y que le mandamos un beso Le mandamos un beso, por supuesto Y bueno, le siguió transmitiendo paz a todos sus seguidores Y a los médicos, sobre todo Me imagino antes de operarse a los médicos lo que le habrá dicho Sí, pero es un cambio muy notorio, ¿no? Ahora que vemos este compilado, como le gusta decir Sí, muy moderno De cómo era antes La verdad que me choquea el cambio que hizo Es muy notorio Y tú ahora que estás diciendo que se operó las lolas Que se achicó las lolas Sí ¿Algo está saliendo con el chico con el que está saliendo No salía antes con Nati J? Sí Con Nati J ¿La operación que se hizo es para achicarse a las lolas hoy? Sí Sí ¿Y Nati J no se había achicado también a las lolas? Sí, con ese novio en el año 2018 Le gustan chiquitas las lolas al novio No, no, yo no estoy diciendo que él obliga a las mujeres a operarse Pero me da la casualidad Primero es una operación muy recurrente Porque realmente las mujeres se agrandan lolas, generalmente Sí, salgo Flor Peña Que se achicó Sí Ivana Nadal y Nati J Las que conocés, obviamente hay muchas más Sí, claro Y las que se pusieron te puedo nombrar cientos Sí Yo ¿Vos te pusiste? Sí Todas nos pusimos Por eso, no, no, todas Tendríamos que preguntarle a Juarriu Hoy la vamos a tener Ah, bueno, pero parece que es Cángel la operación, ¿no? Sí, no importa si es Cángel Lo que digo es Qué casualidad que las dos parejas de este pibe Que el cual no conozco Las dos se hicieron la operación de reducción de lolas ¿Tendrá algo que ver? Seguro ¿Decís? No, no sé No, no, no Coincidencia, ¿eh? No estoy diciendo nada Coincidencia Solo coincidencia No sé, Denise, qué opina Estoy muy atenta escuchando Y no sé qué decir La verdad no sé qué decir Igual a mí lo de Ivana Nadal me saca, chicos No, no, no sé Se me mezcla un poquito todo Esto de te amás, te aceptás como sos Pero te cambiás las lolas No era que hay que amarse como uno es Que no importa No sé, se me mezcla todo Me parece una barbaridad No, no, pero aparentemente la operación fue por un encapsulamiento No por una cuestión estética Por ahí le pasó lo en serio Se mezcla Pero un encapsulamiento no tenés que achicarte No, por eso, no estoy en condiciones de opinar de nadie Si el novio Bueno, descontémosle este día No lo sé Estoy confundida Le estamos pagando para opinar Y no opina, descontémosle el día Ahora te anoto, Denise Para que te descuente del día de hoy Hoy tres, hoy tres No le pagamos el sueldo del día tres Descontame Estoy confundida Estoy por decir una barbaridad Claro, era entre descontarte o que te eche Y por las barbaridades que podés llegar a decir Bueno, vamos a detente ahí Porque fuimos a buscar a Moria Kazan Moria Kazan le preguntamos La atendió ¿Me contás eso que pasó entre Nacha y...? Porque aparte, discúlpenme Hasta marzo estaban haciendo un espectáculo juntas Sí Eran íntimas amigas Moria hablaba maravillas de Nacha y vi cerveza Nacha echó a la directora de esa De acuerdo, hemos tocado acá el tema Y parece que la relación ahí ya empezó a ponerse muy tensa Y desde ahí ya no dejaron de ser amigas Bueno, pero vos podés dejar ese amigo Pero de ahí hablar mal O sea, ¿la atendió a Nacha? La atendió a Nacha, a Ivana Nadal, a Pablo Salum Atendió a todos Porque no la entiende Ivana Nadal Eso lo pasa a todos Defendió a Patricia Sosa, eso sí Ah, bien Así que, pero sobre todo escuchen lo que dice de Nacha Las manos chantas y... Uy, bueno señores Un nuevo capítulo Pensaron que entre Nacha y Moria estaba todo bien Pensaron mal Porque aparte arranca un nuevo capítulo entre Nacha y Moria Mirá A ver Y te sale, cuando le dijiste a él, te sale como una bravuconada Te sale un patoterito Que vos no sos, o por lo menos no es lo que... Demostrás con mano chanta ¿Mano chanta? Sí, claro Maruchan Nacha Hacen posición de mano Hacen posición de mano para afinar la voz Entre nosotros, vení Lo que vemos habitualmente cuando hay una captación Es el cambio al discurso Cuando se adopta una doctrina, una filosofía Que pueda atentar contra la salud Y contra el derecho de terceros ¿Qué pasa ahí? Porque... Nada, nada, nada ¿Qué pasa con nadie? A mí no me pasa nada con nadie Yo sabés con quién me comunico Con mi marido, que es un ser elevado Y con filósofos y poetas Que con seres en general Que son en algún momento trascendentes En otros intrascendentes En este show todo el mundo es intrascendente para mí Cuando se meten con, por ejemplo, con Deepak Chopra O con la chantada de la espiritualidad Eso no es que me llena No, pero la imposición de manos es fuerte, mi amor Yo también tengo que aguantar cada cosa acá Porque la imposición de manos me parece una chantada O que no tiene nada que ver con filosofía Meditar, filosofía cuántica, santo cuántica Y la meditación Me pareció una chantada Que Dios te perdone Que Dios te perdone ¿Esta de manos chantas humor nada más? Pero obvio, mi amor No vas a hacer una imposición de manos en este Es muy fuerte, mi amor Que Dios te perdone, hijo Ay, que Dios me perdone Encima es más fuerte que la imposición de manos Muchas de estas doctrinas Lo que hacen se meten dentro de la sanidad ¿El agua por qué es buena? ¿Por qué? Porque es el único elemento que está en la naturaleza Que no pasa por el sistema digestivo cuando lo tomamos Todo lo demás hace trabajar nuestro sistema El agua no Y es por eso que no se toma con la comida Porque si la tomo con la comida Estoy interfiriendo un proceso con el otro Así que es mucha agua Fuera de las comidas No, mi amor No creo ni en la secta Ni en los que lo hacen Ni en los que lo critican No creo en nada Yo creo en el universo, en mí Gracias, universo Todos los días me levanto y miro los árboles Cielo Tengo dos brazos Dos piernas Dos ojos Nunca pido nada Agradezco Y después ¿La pitana naval? No sé Pobrecita divina ¿No era que se sacaba una foto Con una bombacha Y después se lloraba? ¿No era que la pescaron con un porno Y lloraba? Sí Mirá como no sé nada de ella ¿No era que la madre había fallado en cheques Y lloraba? ¿O no lloraba? Todo Y si no le agarró ahí la secta No le agarra más No La secta braguetera, chaval Soy muy psíquica Y tengo un gran don de la mediunidad Soy medio mal Medio mal en el sentido de que estoy Adivino cosas que pasan Las cuento y pasan Y no trabajo sobre eso Porque no se me va mucha energía No quiero trabajar sobre esa energía que tengo En un show de estas características Que hay una posición de manos A mí me parece una chantada Así que por mí que la siga haciendo Si le da resultado Se puso una manta en la cabeza Así que ya más que eso Bueno Miren que hemos visto notas con Moria Pero hace mucho que no había tan virulenta Está terrible ¡Hala! Miércoles Mala está Está tremenda No, tremenda Evidentemente hay algo que no le cierra Del tema de los manos chantas La exposición de manos No le gustó nada de la imposición a Lizardo ¿Qué quiso hacer con la exposición, Gaby? Yo creo que le quiso transmitir energía positiva Creo yo ¿Y vos creés en eso? ¿Yo? ¿En las manos? No, transmitir energía positiva No, pero no con las manos Sí, podés transmitir energía positiva Desde otra Yo creo también Para mí las energías No, también hay gente que te chupa la energía Sí Como por ejemplo No, a veces esto también es medio Por ahí te absorbo la energía, ¿no? Sí Puede ser Para mí quería absorber seguidores Seguidores de Instagram Sí Claro Yo tengo la teoría de que algunos jurados Tienen miedo A los seguidores De la gente que es fuerte en las redes Ah, me chupan los seguidores Como Lizardo No, disculpame Disculpame, te voy a desmentir categóricamente Desmentime No es una teoría, es una realidad Porque lo sé Ah, bueno, por fin Fiacientemente Vos, José, sos un chupador de seguidores también Está bien No, pero lo sé fiacientemente Porque me acuerdo Ay, voy a cometer un error garrafal Pero lo voy a hacer igual Cometelo Ya está Por mi público Cometelo Voy a pedir perdón y no permiso Está bien Voy a pedir perdón Pedir perdón después Hubo una persona Muy bien Influencer muy importante Que cantó muy mal Muy mal La devolución No fue tan buena Por parte de alguien Y le puse un buen número A lo que la producción Le preguntó después Escúchame Salazarasa No voy a decir No, pero tampoco ¿Verdad que no te había gustado? ¿Qué te pareció? ¿Cómo le pusiste ese puntaje tan alto? Y esta persona Iba a decir ella Menos mal que no dije ella Bueno, ella Ella respondió Es que si no los seguidores después Me matan las redes sociales Se lo respondió Una miembra Del jurado Al Chato Prada Y Federico Jópez Me consta Lo sé Así que no es teoría Es verdad Que muchos de los jurados No sé Oscar Porque este tema No lo hablé con Oscar Yo sí Si me consta O sea tres Que detienen miedo A las redes sociales A lo virulenta que son Porque lo hemos vivido nosotros Sí, obvio De lista, acordás Con las fanáticas de Coqui O con las fanáticas también Hay que curtirse José sí De Pedro Exactamente Pero no era solo de redes sociales Te esperaban en la puerta de ideas Y han rayado autos Exacto Eso era de temer Sí, sí, sí Esto bueno Los insultos y esas cosas Hay que curtirse Hay que bancársela Y si sos jurado Hay que bancársela Ayer Oscar recibió muchos mensajes Me dijo fuera del aire Recibió muchos, muchos mensajes ¿De Twitter? En Twitter Ah, sí, claro En Instagram Y igual Ahora vamos a ver La opinión de Oscar De todas las revoluciones Pero hubo mucha tensión Entre Lizardo y Oscar ayer Sí, ahora vamos a ver Tenemos todo el material Pero para Chequeemos esto Hagamos una investigación Porque no estaría bueno Que pase eso No estaría bueno Que pongan buena nota Porque tienen miedo A los fanáticos De los participantes Parece que no estaba bueno Pero para la devolución No creo que le tengan miedo A los participantes No pasa por miedo Pasa porque te pegan el ego Obviamente No es que te van a pegar O te van a hacer algo Pero si vos abrís tu Twitter Y ves todo el tiempo La gente insultándote Y te duele O sea, por más que diga No, no me importa Te duele Pero José Escuchá La devolución Entonces de esta jurada Fue como que no le gustó demasiado Pero después el puntaje fue alto Fue bueno Fue alto Ah, bueno Fue alto Un puntaje alto A mí lo que me extrañó Fue el cambio de Nacha Porque Lizardo es amigo Y yo lo requiero Digo Pero desde la primera Aparición Hasta ahora No hay una Evolución Que vos decís Aprendí un montón Pero cantó bien Evolución Ayer no Pero la anterior vez cantó bien Pero digo como para De un 2 creo que le puso En la primera gala A ponerle un 8 Ah Ves que estoy Bueno, entonces ya sabemos De quién hablamos, ¿no? Ah No, no sé No, no sé Yo no voy a decir Esto es un análisis Mío A mí me consta Pero bueno No puedo dar toda la información Y por ahí eso también Le molestó a Moria Más que el Reiki Y veamos las notas chicos Y saquemos conclusiones Sí Bueno Investiga Investiga Ya seguimos Sé que siempre el bailando El cantando Hay alguien que se destaca Vos decís El menos pensado a veces Vos decís Ah, esta va a romper Este hay que reconocerlo Así como es el año En el jurado De Carina Pincisita Es el año de Lizardo Ponce Sí Lizardo que Empezó como panelista De la previa del show De la previa del show Sí, sí, sí Y bueno Después fue creciendo También es panelista Hizo fans en vivo También en MTV Sí, sí, sí Sí, fue Carrera muy atendida Bueno, y ahora está Como participante El cantando Y hay que reconocer Que es donde Las miradas más Están apuntadas Pero ayer Obviamente Es muy buen influencer Tiene un montón De seguidores en Instagram No solo los seguidores Porque no solo El secreto está En tener seguidores Sino también Lo que hacen tus seguidores Que te siguen Y están activos Porque yo el otro día Ayer justamente Estaba viendo un vivo De Lizardo Donde creo que tenía 14.000 personas Y lo único que estaba haciendo Él Era sacando cosas del bolso Sí, era previo A cantar Te juro Lo vi Estaba sacando cosas del bolso Y estaba calentando la voz 14.000 personas Voy a ver El fenómeno Ponce A ver qué es El fenómeno Lizardo Justo Está en vivo Dije a ver qué está haciendo en vivo Porque yo sé que con Janina Hace unos vivos espectaculares Tremendos Porque sacaba del cuero a uno A otro Se divertían Era espectacular Pero solo Y lo vi Con un bolso gigante así Era así Mirando para el costado Sacaba un parlante Miraba Lo ponía Leía un comentario Seguía Estaba en el camarín Estaba en el camarín Y yo dije Bueno, eso es lo que hay que entender ¿Por qué digo esto? Porque viste que la gente grande empieza Ah, yo no entiendo No hacen nada Chicos, hay que admitir Que hay un código nuevo de comunicación Que se llama Instagram Y que el Instagram tiene ese código Y ese código Hay gente que le gusta Hay gente que no lo entiende Yo por suerte Encontré la vuelta de eso Pero no hay que pelearse con esa gente No hay que pelearse con el influencer Porque, ah, ustedes no saben hacer nada Lo único que hacen No, no, no Estudien el proceso Estudien ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué un pibe Que no está haciendo nada Está sacando cosas de un bolso En ese momento Lo están viendo 12.000 personas ¡Qué locura! ¿Pero por qué? Hay que entenderlo Hay que amigarse con eso Perdón, José, pero es re lindo Para la gente también pensar Que puede participar De la previa del cantando Están metidos en el camarín De un participante del cantando Viendo cómo deshace su bolso Cómo se prepara Cómo prepara la voz Viendo la flía por dentro Bueno, la corte No, pero no, ni eso Era impensado Porque si es eso Estaba bien No es que se está mostrando La gente no lo veía Pero no era eso Era una pared Estás en la intimidad de su vida Bueno, pero igual Lo acompañás Hay que entender ese código No hay que enojarse con ese código No hay que decir Ah, estos pibes nuevos Que no se van a hacer nada No, no Hay que amigarse Hay que entender Hay que analizar ¿Por qué Lizardo Ponce Hoy en día está en todos lados? ¿Por qué lo sigue la gente? ¿Qué es lo que tiene el pibe? A ver qué ¿Solo son dos lindos ojos? No, no Tiene un montón de cosas ¿Sabe cantar? No ¿Sabe actuar? No ¿Y por qué no sigue la gente? A ver, veámoslo Veámoslo Yo te puedo decir algo Porque soy amigo Y lo conozco hace mucho tiempo Lo que tiene Lizardo Es que da siempre Mensajes positivos Bueno, como Iván Nadal No, pero no O sea, los vivos con Janina No son picantes por parte de él Él es súper simpático Él es siempre conciliador Capaz está bueno que el mensaje Siempre sea como algo bueno Buena onda Tiene buena onda Por ejemplo, ayer cuando volvió Hizo el Vigo Post cantando Y no estaba enojado O sea, no habló peste de Medavilla Habló conmigo Y no habló mal del jurado Nada Estaba triste, obviamente Porque es mucho lo que le ponen energéticamente Al cantando, a la pista A ensayar toda la semana También el famoso carga con el trabajo del coach Y con el trabajo del partener Que se quedan sin trabajo Sin trabajo, si quedan eliminados Entonces, esa energía también Es una carga importante Y sin embargo, él siempre buena onda ¿No? Ahora vamos a ver lo que pasaba En Telizardo y Oscar de Adilla Tenemos nota con Medavilla Que no estuvo tan bueno Como decís que estuvo Lizardo A ver, vamos a ver No, no, ahí cuando salís Lo de siempre, cuando salís ahí Claro Estaba enojado Vamos a ver a Lizardo Ponce Lizardo Ponce Obviamente no cantó bien para Oscar Medavilla Oscar Medavilla intentó hacer una broma Diciéndole que ya se habían agotado El stock de afinación que había para comprar Entonces, por eso se quedó sin una afinación O un chistecito más Y lo paró y dijo Che, pará, no, no Ah, le dijo algo de magia Contrata a un mago O algo así Contrata a un mago Y le dijo, no, bueno Dame la evolución bien Porque si no, no tiene gracia Y ahí se enojó también Oscar Y dijo, bueno, está bien Te la doy bien Hiciste esto, esto, esto Y no le gustó nada Al Lizardo Se pararon en seco los dos Y pasó esto Recibimos a Lucía Villar Y Lizardo Ponce Oscar no te saluda No, porque yo tenía el barbijo Ahí está, tenía el barbijo Y no me reconoció Y yo hice así Y Oscar no me vio Siempre saludo yo a la gente Lo que pasa es que no me registró el pibe Después dijo No, sí, el chico no me sabe Como que ni te nombra Parece Bueno, pero no se sabe mi nombre No tiene por qué saberlo tampoco Está hace poco ¿Qué sé yo? Una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión y color Exijo amor y locura Un amor clasificado Hola, ¿cómo están? Buenas noches ¿Todo bien? Bueno, me alegro verlos Lo saludó, claro Sí, gracias ¿Ves que no me saluda él? Que es al revés Yo hace otros cantandos Sí Había encontrado un negocio Quedaba medio lejos Quedaba en la plata Pero vendían afinación Y fui a buscar Pero fuimos a buscar tanta En esa época que el tipo cerró Y después creo que no se consiguió más Se agotó Se agotó la afinación Pareciera como que estuvieras cantando en broma Creo que hay que trabajar mucho Tendrán que hacer algún Hay magos que trabajan Y que por ahí pueden ayudarlo Si me va a hacer una respuesta Una devolución Un poco más seriedad Porque está mi coach Estoy yo Hay un trabajo No vengo a hacerlo en broma Nada, que se enoja el pibe Pero traté de ponerle humor Pero ahí me están puteando Todos los seguidores Todo lo que tengan para decir Y que me sume Va a estar buenísimo Sí, vengo escuchando a Oscar Que dice cosas como Es un chico en un campamento Un concurso de influencers Ahora parece que lo haces en broma Yo tengo que ver por el resultado Esto no sé ¿Vos puntuás por el esfuerzo O por cómo cantaste? Viste, si vos cantás desafinado Le dije que parecía cantar en broma Porque canta desafinado Y los seguidores de él Lo quieren tanto Que no sé qué les pasa Que todo lo que ellos dicen Después tiene repercusiones En otros lugares ¿Entendés? Desde las redes sociales A lo que dicen todos Entonces digo Sumarse a la cargada Digo, no sé si está bueno Porque es El chiste El influencer Esto y el otro Ya estoy, ya está Ya expliqué mil veces Qué soy, qué hago Y me parece que No tengo que estar explicándolo más No te enojes, mirá De verdad no me enojo Yo también entiendo Que querés ser gracioso No, no, no Dentro de todo Estaría bueno Que el trabajo que estoy haciendo Se respete por lo menos En cuanto a la devolución Porque si no me lo respetan ustedes Que son cuatro grosos Que están ahí sentados Digo, si ustedes no lo hacen ¿Quién lo va a hacer? Y con el trío directamente Hay que llamar a los bomberos Hay que llamar a los bomberos A Daniela Romo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que si realmente El jurado No me va a tomar en serio Lo que hago ¿Quién lo va a tomar en serio? Y llevo las redes No porque trabajan las redes O porque viven las redes Porque las redes hoy Es el público, ¿entendés? Entonces digo Si ellos no se lo toman en serio Al laburo que estoy haciendo La gente que está del otro lado En su casa Es que va a decir No estoy exposta Posta es un boludo Que viene acá A hacer nada A caerse risa Y a hacer esto en broma Tres No Tres ¿Viste que mirá Que le guapo Vine A esta altura del partido Amigo Yo soy un muchacho grande Ya Que ando buscando un amor Anda buscando un amor No desafinó al final Cuando dijo Ando buscando un amor ¿Andará buscando un amor? Ahí lo desafinó Bueno, pero ahí no estaba cantando Ah, bueno, pero lo desafinó No, pará No sé, vos sabés Anda buscando un amor Gabi, vos que sos amigo De Lizardo Pará ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro Lizardo ¿Tiene sentido el humor? Eh... Sí Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Lo sentiste con poco sentido del humor? ¿Y por qué no lo aplica en él mismo? Porque... Cuando le dan las devoluciones Se río con Janina De otras cosas que le pasan a los demás Me parece que Oscar buscó una manera suave y graciosa De decirle algo ¿Qué le va a hablar? De octavas De letras musicales De tonos De tonalidades De tempos Eh... Me parece que le Quiso ponerle un poco de sentido del humor A una devolución Para no ser ni tan duro Ni hablar de cosas que Lizardo no hubiera entendido Lo que pasa es que... Entonces la próxima Debería hablar solo con la coach Y con su compañera Que saben de canto Claro No, pero ya viene Hay que tener sentido del humor Ya viene ¿Qué sé yo? A mí me decían aspiradora Y está todo bien No me iban a corregir un débulé ¿Entendés? Que se río un poco Sí sabe Que canta horrible Den Vos también tuviste un límite también En esas devoluciones ¿Te acordás? Tipo Te la bancaste Te la bancaste Te la bancaste Hasta que un día dijiste Se pasaron Hasta acá ¿Te acordás? No, el día que se pasaron Se metieron con mi familia No Me dijeron que tenía juanetes Que era una paloma desgollada Que era atarsante Desnutrido Me maté de risa Que era una aspiradora Que estaba gorda Que estaba flaca Que era dientona Que... No sabés la cantidad de cosas Que todo ¿Qué? Hasta que dijeron Yo ya carta de documento Se me taparon la familia Y yo ya estaba agotada Dormía Tres horas Hace Once meses Que dormía Tres horas Y ensayaba el caño A las tres de la mañana Para poder hacer Este es el show Estaba colifa ya Y no me enojó Lo que me digan Me enojó Que me quería ir a mi casa A dormir ¿Entendés? Hay que tener sentido Al humor Si no que Les tengo que hacer un juicio Por decirme paloma desnutrida Y luego me miro objetivamente Y digo Hicieron una paloma desnutrida Quiero grabarte Para que hagas un tiktok De todo este listado Que dijiste Es genial No, pero habría que buscar El compilado y hacerlo Si, hay que hacerlo Buscar compilado Estar las devoluciones Y ponelo Para la semana que viene Por favor Si, si, si No, para mí tiene sentido El humor Tiene sentido el humor Tarzan desnutrida Fue la mejor Tiene sentido el humor Pero bueno Viste A veces uno está Más irritable A veces se enoja igual El otro día le dijeron Que anda a cantar Un campamento Viste Capaz Le pones mucha onda Todo Y recibir Bueno, pero pará Pero acá hay dos cosas Dos cosas que hay que tener en cuenta Primero El esfuerzo que ponen los participantes Que la verdad lo ponen Porque la mayoría no sabe cantar Y la verdad que cantar Cuando no sabes cantar Te frustra más que no saber bailar Porque es impresionante Porque duele Escuchar mal cantar Duele Le ponen mucho esfuerzo Pero también del otro lado El jurado Tiene que evaluar lo que vio Porque todos se esfuerzan Porque si es por esfuerzo Le pones a todos un 10 Y te vas a tu casa Me parece que también El jurado Y en el tema del show También tiene que buscarle la vuelta Para no herir Entonces la vuelta para no herir En el caso de Oscar Fue tirarle un poquito de chiste Conseguite un mago Como diciendo No tiene solución Te hago una pregunta Sí Esa ley que vos estás diciendo Es pareja para todos Porque yo no la veo pareja para todos No ¿Y qué ley? Porque por ejemplo No Este tipo de decir Ay, te lo tenés que tomar con humor Que conseguite un mago Que esto Porque yo no veo Que Laura Novoa A Laura Novoa Por ejemplo Le hagan una devolución De ese tipo No, bueno Pero ahí Y este show Como siempre dijeron ustedes Igual a todos Le han dicho es horrible Gaby Le dijeron es horrible No, yo no Yo no No escuché Que le hayan dicho tanto Es más duro todavía Yo te creo que más Porque la respetan más Vos decís que hay participantes Que son más respetados Que otros Por supuesto que sí Entonces el jurado es selectivo A la hora de dar las devoluciones Pero tiene que ver también Con 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 Como sos Que sos en la vida Que fuiste Tiene que ver La trayectoria ahí también Es medio Que acto Es ético Y estético Hiciste para Pero tiene que ver Gaby, perdón A Laura Novoa Yo te hago una pregunta Peor Fue mucho peor Que lo de Lizardo Le dijeron que le faltó Perdóname El respeto a la cumbia Le dijeron que actuó horrible Lo que quiso actuar Sí, es actriz Que ella es actriz Desde hace muchísimos años Me parece que fueron Mucho más duros Con Laura Novoa Que con Lizardo Que le trató De hacer un chistecito De andate a buscar la afinación Siempre todo Me parece a mí Igual A mí me encanta Que esté Lizardo A mí son mis participantes favoritos Los que no saben cantar Y por eso me encantaría Que se ría De lo que le digan Porque no No tiene que ver Con su esfuerzo Nunca va a emocionar Y todos se van a parar Y lo van a aplaudir Y le van a poner un 10 Pero me parece que con Laura Le dieron en un lugar Mucho más terrible Por no meterle un chiste Claro A mí me parece también Que tiene que ver Cómo lo decís Quién lo dice también Claro Y el otro día ponía el ejemplo De nuestro compañero Martín Salwe Sí Que Nacha le dijo Lo quiero Pero a veces es un poco pelotudo Chiste que está bien Está buenísimo el chiste Está bien Yo lo banco el chiste Ahora ¿Qué hubiese pasado Si alguien le decía a Nacha Nacha es divina Pero a veces es un poco pelotuda Y un escándalo Tremendo Sí, un escándalo Entonces tiene que ver A quién se lo dice Y quién lo dice Sí, claro Y bueno, a eso te estoy refiriendo No es lo mismo hablarle A Laura Novovaca A Lizardo Ponce Pero eso está bien Y es parte de la vida Sí, pero no sé si está bien Y, pero sí Bueno, pero te repito Digo, por lo de Nacha Guevara Imaginate Imaginate que Lizardo Ponce Le hubiese dicho Yo te quiero Nacha Pero a veces es un poco pelotuda Lo están echando Lo están linchando Lo están diciendo Que es un machista Que es violencia de género Claro, pero Oscar a Lizardo No le dijo que era un pelotudo No, pero No, no, no A veces es un poco pelotudo Te estoy diciendo que a veces Porque le están diciendo La comparación De que a veces hay cosas Que se le dice a alguien Que caen de una manera Y con otros no No, y le pongo el ejemplo De Nacha Nacha tiene la entidad Y tiene todo un backup Para decirle eso A Martín Salgue Y que Martín Salgue Se enoje Ahora, si Martín Salgue Que no tiene esa espalda Le dice lo mismo a Nacha Es un escándalo Acá pasa lo mismo A Laura Novoa Vos no le podés decir Lo mismo a Lizardo Porque Laura Novoa Es una artista Que estuvo en escenarios Sabe lo que es plantarse En un escenario Canta bien o canta mal Actúa mal o actúa bien Tiene una espalda atrás Que Lizardo todavía no la tiene Y la va a tener La va a tener Porque te das cuenta Que es un pibe Que no se va a quedar En cantar mal Ser influencer Mostrar los ojos Y chiviar una marca de zapatillas No va a ser eso Yo como productor del programa No comparto Es tu opinión Pero como productor del programa Para mí son todos los participantes Sí, sí Como productor, obvio Aunque Como productor tiene que ser así Aunque tengan trayectoria O aunque sea la primera vez Como productor Como productor Tenés que pensar eso Y como jurado Pero vos sabés que no es lo mismo Vos sabés que no es lo mismo Nacha Guevara Que Lizardo Ponce Vos lo sabés Porque sabés que no es así No, pero como participante Tiene que ser así No es lo mismo No es lo mismo Tinelli Que Ángel de Brito Yo no hablo de la carrera Obviamente Yo hablo de igualar en el show Está bien Pero en el igualar del show Está la carrera atrás En un punto está la carrera atrás Porque te pongo el mismo ejemplo Vos a Nacha Guevara No le podés decir Lo que Nacha le dijo a Martín Salgue Está bien Pero ellos hacen hincapié Pero le han discutido José a Nacho Un montón de cosas La pelea con Gago O sea Ellos evalúan Lo que están viendo en la pista Porque si van a evaluar Lo que en la carrera El aula no va Y obvio Es un super 10 Es verdad Pero no es por evaluar Es lo que pusimos la autoridad Que lo dijimos ayer Cuando aparece Carmen Barbieri Carmen Barbieri Se abre la pantalla Y apareció Ya Si vos venís Traés a alguien de Japón Y le decís Decime que esta mujer Te dice Y es una estrella Es una figura Del país donde trabaja Porque tiene algo Tiene algo Pero no es que lo tiene Porque nació así Nació así Pero tiene atrás Años Trasectoria Tiene tacos gastados Cantando Bailando Jurado Pero es distinto Porque esa es la trayectoria Que se ve en el escenario Pero bueno Pero eso se percibe Hablamos de energía Y esa energía también se percibe La energía Cuando ves a Laura Novoa Por más que cante Como el traste En un punto la ves a Laura Novoa Y decís Che, para Esta es la misma mina Que hizo Polidadro Que hizo un montón de cosas Que trabajó en tal teatro Dulce amores Claro, bueno Entonces en un momento En un momento decís Y no le puedo decir En cambio Lizardo Que recién empieza Decís Bueno, este famoso derecho de piso Bueno, le voy a dar con todo Bueno, pero no está bien No, no está bien Pero tampoco está bien la guerra Que igual no estoy de acuerdo Digo, pasa eso Para mí fue el más duro Con Laura que con Lizardo Pero si es un concurso de canto Tiene que evaluar como canta Para mí fue el más duro todavía Laura hubiera agradecido un chiste Pero no sé, Denise Porque a veces cuando te hacen el chiste Y vos sentís que se están riendo de vos Es peor que te digan una cosa dura Como de evolución Bueno, pero por eso Se habrá enojado a lo mejor Lizardo Porque habrá escuchado dos o tres risas Cuando dijo lo del mago Se habrán reído dos o tres productores Dos camarógrafos Y de hecho, oye, pará, pará Se están riendo de mí Que puede pasar Te activa eso a veces Entonces no tiene sentido el humor Bueno, entonces no tiene sentido el humor Como dice Abby Pero no le gustó Puede ser, qué sé yo Porque después tampoco le gustó Cuando le dijeron Cantás horrible Y no vas a cantar bien Estuvo desafinado Estuvo espantoso Chao, listo Y le pusieron la nota Tampoco es lindo eso Lo mismo le pasó Lo mismo le pasó a Iliana Calabro Y ganó el cantando Es horrible pasar Me acuerdo que Valeria Lynch Le dijo Vos nunca vas a poder cantar Nunca, nunca, nunca Que se armó un escándalo Te acordarás, Denise En el 2006 Y terminó ganando Así que ¿Quién te dice? Con lo del ojo Que no sea el ganador Es muy probable Porque decide el público Es muy probable Que Lizardo Ponce gane Sí, hay instancias Igual Sí, pero es muy probable Es muy probable Para mí está Entre Lizardo Ponce O Ángela Leyva y Brian Para mí está Entre esos dos Sí, pero ¿Quién le gana A Lizardo en el teléfono? ¿Hoy? Brian, a Celota Y a Celota Puede ser Los únicos Sí, tiene muchos fans Los únicos Más o menos Pueden estar ahí Porque ahí Empieza Porque ahí está bueno Si fuese la final esa Que me parece Si no la final Es la semifinal Depende de cómo Hace el sorteo Para mí Va a ser lindo Ver ahí si gana El influencer O el talento ¿Entendés? Si bien ser influencer También tiene un talento Digo, el talento para cantar Estoy hablando, ¿no? Porque no quiero desmerecer El trabajo de influencer Porque no es fácil Lo que hacen los pibes Parece fácil Pero no lo es Pero a lo que voy es El talento Como pasó, por ejemplo Cuando la final fue Piqui Noelia Contra no me acuerdo No sé si me acuerdo Si era la moda No me acuerdo Digo, como decís Uy, ¿qué gana? ¿El talento? ¿O gana el carisma? ¿O gana? ¿Entendés? Digo, ahí es un talento Ahí va a estar bueno Para mí Semifinal o final Van a ser Van a cruzar ahí Ya seguimos Interesante el debate ¿Eh? No, cuando debatimos Este tema me encanta Esto es a pedido Del productor enmascarado Que le encanta este tema Porque recuerdan Alguna vez En una entrega A los Martín Fierro Cuando Natalia Oreiro Recibe Martín Fierro ¿No? Natalia Oreiro Natalia estaba en el escenario Y algo Se escuchó Un abuchero Y que dijeron Que era de Desganzi Duplá Le habían acochado Le habían gritado P5T1 P5T1 Horrible ¿Por qué no se decía eso? P5T1 Le habían gritado Claro Bueno Aparentemente Están amigas de nuevo Por suerte Por suerte Están amigas Porque Una investigación De productor enmascarado A los Huayrius Exacto ¿Lo dije bien? Huayriu 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 A los Huayriu Jairus Jairo A los Jairo A los Jairo A los Jairo La joven actriz uruguaya Natalia Oreiro Quien firma también El respectivo contrato Yo le mentí Yo le dije que Ella recién llegaba Yo le dije que Que le iba a ubicar Un profesor de teatro Porque ella estudie Para que se ponga Empiece a poner un poquito al tanto Y le hice el clasico Que nunca me llevó Que nunca la llevé Que después me llamó por teléfono Y le invité a salir el domingo Y bueno salimos Y lo que menos nos acordamos Fue del profesor de teatro Toda pareja tiene Tiene un laburo Importante Para que esa pareja Permanezca La nuestra tal vez Es un poco más Ay se complica un poquito Sí Necesita más cuidado Hay muchos ojos observadores Claro Y de ahí se hace difícil Por ahí llevar un poco El tema de la pareja De ahí es donde se transforma En una Pareja para nada Normal Eso es un hecho real Eso sucedió Pero no fue No fue ella quien tiró Había cinco mil dólares Dentro de una casa de patitas Y yo recuerdo Que había una señora Que vivía de casa Eva Y voy a revisar La casa de patitas No estaba La docita de patitas No estaba Dios A lo que es Estaba ahí Le pregunto Y me dijo Que lo había tirado A la basura No fue el fin De nuestras relaciones He hecho concreto Y fortuito Pero fueron cosas Tal vez más Más profundas Ganadora Actriz Protagonista de comedia Y o humorístico Natalia Bello Entrega por atrás Jorge Rodolfo Capodristia Son caliente Liento Pero Bueno simplemente decirle Muchísimas gracias a todos Buenas noches Te estás diciendo Que yo te grité Cosas espantosas En algún Martín Fierro Hace muchísimos años Y la verdad es que Quiero que lo aclaremos juntas Pero claro Pero corazón Yo no tengo ni idea Porque estoy acá Grabando todo el día Todos los días Pero hoy justamente Me llamó Vanelli Que es nuestra representante Y un poco me contó Le dije Pero que no se enganche Flor Si no pasó nunca nada Por supuesto que sé De qué están hablando Porque en su momento Fue todo como un escándalo Pero que en su momento Inclusive Como que eso no había sucedido En su momento fue un abucheo Creo que habían inventado Y ahora ya directamente Que te grité una palabra espantosa De corazón me emocionó Fue mirar a la mesa De Sos mi vida Y ver a todos mis compañeros Gritando ¡Oh no! Y así Súper emocionados Y para mí fue muy fuerte Porque una cosa Es que reconozcan tu trabajo Reconozcan el éxito Que tuvo el proyecto Pero que tus propios compañeros Estén de verdad Orgullosos y contentos No suele pasar Hay mucha envidia Y mucha mentira En el ambiente ¿Te bancarías un protagónico De Pablo Echarrico Noreiro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Ah, dejaste la sonoridad! ¡Pasic! Sí, sí, sí Me lo bancaría Desde lo emocional Desde la realidad Mirá Esa fue una relación Que Pablo tuvo Que duró un tiempo Y que jamás Escuché un mal comentario De él para con ella Ni de él Ni de la familia Fue una relación Que terminó Se terminó el amor Se terminó la pareja Terminó en buenos términos Y después Está todo el quilombo Que se da Todo el extra Todo el extra Del cual Bueno Uno se hace cargo Porque ocupa este lugar Y la tenés que bancar Qué genial, Nancy ¿Eh? Nancy Dupla es lo más Es lo más De cositas Yo no sé si es la verdad Pero es difícil Tienen que hacer escenas De besos Igual lo que más Igual lo que más me sorprendió De la nota Es escuchar a Flor Peña Diciendo Unos silbidos Que no existieron No se escuchamos recién Y los acabamos de escuchar La negación total La hicieron sentir Muy mal a Natalia Ese año Sí Había un grupete Pero no sé por qué Pero por qué motivo De actrices Y porque era la ex de Pablo Echari Y porque era la ex de Pablo Echari Y competían en las novelas Bueno Si vamos a hablar de extremo Que se iban a todos los que suben Entonces Bueno Cada uno que sube Hay que silbarlo Entonces Si todos los que quedan abajo Bueno Ahora seguimos ¿Hacemos pausa? Sí, cortita Pausa, cortita No se vayan Ya volvemos Dale, vamos Muy bien Nuevo bloque Hay que ver Toreas por la pantalla ¿Qué te pasa? Muy buen humor El mal humor lo tengo yo ¿Cómo está Mónica? Mi mujer Bien, se rompió los dos tobillos Para los que no saben ¿Cómo la estás pasando? La debes estar pasando, ¿no? Sí, sí Ahora, bueno Sí, hago de todo En casa Así que por lo menos Tiene buen humor La pasa bien Si le mando un beso a Mónica Se rompió los dos tobillitos Y ahora empieza con gineziología Le cantás y todo Yo te vi cantando Sí, yo también Estuve viendo tus redes Que estás ahí ¿Qué? Haciendo algunas cosillas Dedicándole temas a Mónica Le hago un poquito de bullying Sí, le hago un poquito de bullying ¿Por qué? ¿Por qué me lo decís qué? No, porque estuvo bueno Lo vimos en Instagram ¿Qué? ¿Lo tengo que tener? ¿Va a ponerlo? Obvio Si fue re viral Ah, quieren humillarme Queremos verla a Mónica Que la extrañamos A ver Así la trato mi mujer Cuando está con ti Eso es malo A ver, dale A ver, pone Pone turca A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero de verdad, que también sirve para ese tipo de dolores, ¿viste? Por ahí más crónicos que tenemos todos los días. ¿Qué me decías, Javi? Así que cerra Pep, que se acuerda. No, nos quedó pendiente el tema de Natalia Oreiro y Nancy Dupla. Qué bueno que pudieron reconciliarse después de tantos años, ¿no? Porque hubo silbidos, hubo bucheos que no trabajaría con esto. ¿Pero está comprobado dónde salió el silbido? Sí, obvio. Salió en la mesa. Salió en vivo. Salió en vivo. Ahora, pero no creo que solo por el solo hecho de que era la ex de Pablo Charri. Es una pavada, la verdad que... Ellos son muy amigos, Florencia, Nancy, nada, son del grupo, de un grupo potente de actrices. Y cuando subió Natalia... Esta foto subió. ¿Quién la subió? La subió a un usuario y ellas lo repostearon y lo likearon y se pusieron corazones. Está muy bien, está muy bien. Aparte son dos talentosísimas, dos personas muy queridas también en el ambiente. Son dos heroínas de telenovela de que yo creo que si hiciesen algo juntas... La rompen. La rompen. Con Pablo Charri y Moyo, los cuatro. ¿Te imaginas? Qué linda. Ahí sí, la rompen. Y con el tiempo se te van pasando todas estas cosas. Sí, sí. Ya está. Hablando que con el tiempo se van pasando estas cosas, por el tiempo se nos pasó el programa, señores. Nos vamos. Se quedan con los amigos confrontados con María Calabró. Nosotros mañana las tres tardamos en... Muy rico todo, ¿eh? ¡Chau, chicos! ¡Chau, hasta mañana! ¡Chau! Media hora después va a llegar mi despedida. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.